A ver, que como me imaginaba lo del Al-Gilal y lo de Arabia es un bulo y el Madrid dice que no, que aquí está expectante detrás de la barrera viendo las cosas que pasan, sorprendiéndose o haciendo ver que se sorprende, pero ya se movía y tras lo de anoche se está moviendo todavía más. Esto lo sé de buena tinta. Venga, empezamos. ¡Bienvenidos madridistas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tenía mucha curiosidad por saber cuáles eran los otros futbolistas. Enseguida hablo de todo lo que he dicho al principio, por cierto. Pero para comenzar con algo jugoso, porque me llamaba mucho la atención los nombres de los que van a entrenar con Mbappé estos días, de los que se han calificado como indeseables, los descartados, ¿no? Y está Dagba, está Draxler, está Diallo, está Wijnaldum, qué curioso, ¿no? ¿Os acordáis cómo le quitaron al Barça a Wijnaldum ofreciéndole muchísimo más, ¿no? Como podían hacer. Y ahí lo tienen ahora de indeseable y Mbappé, naturalmente, y creo que no me dejo a nadie. Bien, lo del Al-Gilal. Se ha hablado mucho durante la mañana de esa presumible oferta del Al-Gilal de Arabia Saudí de 200 millones, que estudiaría el Paris Saint-Germain a partir del día 31 y bla, 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 y le estarían ofreciendo a Kylian Mbappé una ficha de 400 millones al año, ¿no? A ver, por las cifras que se han manejado en Arabia, me lo creo, pero, pero, me creo más lo de la ficha de los 400 millones que lo de darle 200 millones al Paris Saint-Germain, porque esta gente no está pagando traspasos. O traspasos enormes. Ahora, ¿qué podrían? Desde luego, están demostrando un músculo económico de aquella manera, que a ver cuándo de una puta vez mete la mano ahí la FIFA, porque hay que ver lo que están haciendo. Pero, vamos, dicho todo esto, es un bulo. Es imposible. A mí ya me parecía imposible y luego me lo han confirmado. Por la relación que tienen Arabia y Qatar, ¿cómo le va a dar Qatar el gran activo de estos últimos años a Arabia? A ver, ¿se lo da por mucho dinero, naturalmente? No, se lo haría por mucho dinero. Esto es una maniobra para encarecer la operación. Pero es que, además, luego Mbappé querría irse a Arabia. Para eso le pagan lo mismo sus primos hermanos que son los qataríes, ¿no? Para eso acepta la oferta de renovación o el año más ese que le quedaría hasta el 25, esa opción que tiene, hasta el 31 de julio. No tendría sentido. Y luego os voy a contar una anécdota de cuando yo trabajaba en Binesports, para que veáis un poquito la relación entre los qataríes y los árabes. Era la primera edición, bueno, la primera y en la segunda, de la Supercopa de España, que se jugó en Arabia, ¿os acordáis aquella de Valverde con Morata que gana el Madrid en los penaltis también en la final contra el Atlético de Madrid? Esto fue el año 19. Y nuestros jefes, como coincidió con un fin de semana de la Liga, y nosotros teníamos la Liga, nos decían, hablad de la Supercopa lo menos posible, porque teníamos que darle mucho bombo a la Liga, perdón, un Numancia-Getafe que había, pues más que la Lady-Real Madrid de la final, pero bueno. Y entonces decían, bueno, sí, hablad de eso, pero nunca digáis que es Arabia. Decís Supercopa España, o Supercopa Solo, o el torneo este, no sé qué, pero nunca digáis el nombre de Arabia. Y digo, o sea, hasta el punto hemos llegado de no decir el nombre de Arabia. O sea, una cosa es arrinconarla y tal, bueno, se puede llegar a entender, pero no decir Arabia, el nombre de Arabia. Bueno, pues hasta ese punto llega la censura de esta peña y cosas que teníamos que aguantar ahí en Binesports, auténticas gilipolleces. Muchas veces no se podía decir que el Madrid estaba interesado en Mbappé, llegaban a decirnos eso. Oye, de lo de Mbappé con el Madrid, no digáis nada. Hablado del año 17, 18, 19, ¿no? O sea, imaginaos, como para encima ahora darle a este previo pago de 200 kilos, pero vamos, yo creo una estrategia, bueno, no solo creo, me lo ha dicho gente que sabe, una estrategia del Paris Saint-Germain para encarecer. Fijaos en esto. Ayer se estuvo comentando mucho la historia esa de que uno va a la tienda oficial del Real Madrid y quiere comprar una camiseta y ponerle su nombre y puede, ¿no? Yo le pongo Miguel, puedo poner el nombre de Miguel. Pero incluso quiero poner el nombre de Messi en la camiseta del Real Madrid y puedes. Pero intentas poner el de Mbappé y no te deja el sistema. Cuidado con eso, ¿eh? No te deja. Y es así. ¿Por qué? Porque ya está preparado que el Madrid, obviamente, la primera camiseta de Mbappé sea, pues, hecha naturalmente por el club y no un fulano que llegue a ponerse ese nombre. Pues sí. ¿Por qué desactivar suspicacias y no sé qué? Pues también. Seguramente, pues mira, habrán bloqueado ese nombre y no sé si alguno más. Entiendo que solo ese. Porque insisto que tú puedes poner, teclear Messi y te puedes sacar una camiseta de Messi. Y luego otra cosa. El Madrid está diciendo, nos viene diciendo desde hace mucho tiempo que esto es una cosa que ellos están viendo desde lejos y que se arregle el Paris Saint-Germain con Mbappé y tal. Si vas un poquito más allá, te dicen aquello de, bueno, nosotros confiamos en que el 2024 sea nuestro. Vale. Tras lo de anoche, acordaos, versión oficial, lo está diciendo José Félix Díaz, Arantxa Rodríguez, un montón de gente. Aquello del Madrid está sorprendido y cree que esto va a ir, va a llegar a los tribunales y tal, y que, ojo, qué sorpresa, ¿no? Bueno, sí, puede haber una cierta sorpresa, pero os digo yo que ya ha habido en estas semanas pasadas emisarios, gente del Real Madrid que está encima de las conversaciones que pueda tener Fais Alamari con el Paris Saint-Germain y que tras lo de anoche ha habido un puntito más de activación. Ha habido cosas o gente que se ha activado y, por ejemplo, os pongo, no puedo decir mucho más, pero os pongo un ejemplo. En Estados Unidos debería haber más gente en los próximos días que no va a haber. Puedes imaginar por qué, ¿no? Bueno, y hasta ahí puedo leer. O sea, se han activado cosas, se han activado cosas en el Real Madrid que no estaban previstas activarse tras lo de anoche. Yo, a ver, yo lo que creo aquí es que el Madrid se huele cosas que puedan llegar a pasar y por eso está preparado, pero que en el club siempre pensaban que iba a ser el 24. Eso sí que lo tenían absolutamente asegurado. Asegurado que en el 24 estaba la opción de que viniese libre con una prima de fichaje y tal. No que al final se decidiese el futbolista, porque hay una cosa que me creo que cuentan desde el Madrid y es que tampoco se llegan a fiar del todo de Mbappé. O que el 1 de enero de 2024 llegase a firmar por el Real Madrid, pero que estaban convencidos de eso en el 24. Lo del 23 no les ha pillado por sorpresa, porque estaban ya precavidos y dispuestos a apretar un botón rojo que, por lo visto, ya se ha apretado. Ahora, el mensaje va a seguir siendo el mismo. Nosotros estamos viendo esto con los ojos así, como vosotros, y no movemos ficha, ¿no? Hasta que ya sea inevitable decir que efectivamente la están moviendo. De todos modos, y para echarnos unas risas con esto y ponerle un poquito de humor, me ha hecho mucha gracia este meme, que es lo que nos encantaría que Florentino le dijese al sinvergüenza este, ¿no? Coño, Hasan, eras, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Querimos vendir Kilian? ¿Doscientos? ¿Doscientos qué? ¿Millones? ¡Agárrame los cojones! Que a gustos nos quedaríamos, ¿eh? Eso nos va a pasar, lógicamente, digo. Primero la conversación entre los dos, porque, hombre, si al final hay que negociar, remangarse y tal, pues aunque el uno odia al otro, porque el otro no odia al uno, pues se tendrán que ver las caras. O directamente con al Kelay Finó y con el Emir, ¿no? Que yo creo más en esto segundo que en lo primero. Venga, ya para terminar, habréis visto esta foto de Fran García, ¿no? O sea, en pleno, en plena acción. ¡Animal! O sea, pero ¿cuántos músculos tiene este muchacho? Ojo porque hay quien está diciendo, a ver, ya lo hemos visto en el rayo y tal, porque claro, no es lo mismo, ¿no? Ponerse la camiseta del Madrid que ponerse la camiseta del rayo, con todos los respetos al rayo que ha hecho una gran temporada y tal, o ya me entendéis. Pero, según dicen este chico, hay quien piensa que le vaya a quitar el puesto, bueno, ya le tendría que quitar el puesto a dos, uno a Mendy y el otro a Camavinga, porque me estoy imaginando a Carleto que siga poniendo ahí a Eduardo de lateral izquierdo, pero tiene muy buena pinta, está sorprendiendo a muchos o confirmando sospechas buenas que tenían de Fran García en esta pretemporada. Y este es un gol de Bellingham de ayer, que con todo el escándalo Mbappé no lo pudimos poner, en esas probaturas que está haciendo Ancelotti de nuevos sistemas y con cuatro centrocampistas, es la principal, ¿no? Y con Bellingham de, pues, como uno de los vértices de ese rombo, como no falso nueve, porque se ha hablado del falso nueve y yo no creo que se cometa la locura de poner a Bellingham de falso nueve, pero sí, de ese centrocampista, si tienes a dos delanteros un poquito más abiertos, Vinicius te va a obligar a estar un poquito más abierto a la izquierda y el de la derecha pueda ser Rodrigo, incluso en algunos casos estaban diciendo de José Lu, creo que José Lu, vamos, de lo que tendría que jugar sería de punta de lanza, no lo veo tan ahí, me cuadra más un Vinicius, Rodrigo y Bellingham en ese rombo como hombre más adelantado y como llegador, y sí, bueno, llámalo tú falso nueve, y es muy probable que veamos eso en el clásico, ¿eh? Y en los primeros partidos ahora en los Estados Unidos, ya veremos. Ya nos enteraremos de más probaturas del bueno de Carleto a falta de que llegue, pues, la quinta para que aquello tenga un dibujo ya, porque mandarían a tomar por saco las probaturas porque llegaría Mbappé, ¿no? Hasta aquí, que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid y nos vemos en el siguiente. Buen sábado, chao.